Hola, buenos días. Aquí estamos nuevamente con Cuba en Miami. Feliz día de Viernes Santo. Espero que se encuentren bien. Hoy estamos haciendo esta noticia especial porque ayer recibimos notificación de que la Embajada de Colombia ya no va a seguir atendiendo las visas de inmigrantes de los cubanos. Ahora los trámites van a ser pasados a la Embajada de Guyana, lo que quiere decir que todos los casos que iban a ser entrevistas en Colombia van a ser ahora entrevistas en Guyana. Algo muy importante, ellos nos indican que las entrevistas que han sido programadas para abril han sido canceladas. Así que si usted es una persona que recibió una entrevista para abril, lo más seguro es que su caso continuará en Colombia y debe presentarse en su entrevista en Colombia. Lo bueno de que las entrevistas ahora van a ser programadas en Guyana es que los cubanos no necesitan visa para viajar a Guyana. Pueden comprar el pasaje directo en Cuba y viajar de manera directa desde La Habana o desde Provincia hasta Guyana. Relativamente es un lugar bastante tranquilo donde pueden encontrar reservación ya sea en hotel o en hospedaje privado y ahí entonces ustedes tendrán que permanecer igual el mismo tiempo que tenían que permanecer en Colombia y el mismo tiempo que se les recomienda que permanezcan en Guyana un periodo aproximadamente de 10 días. Recuerden que el examen médico también lo tendrían que hacer en Guyana ya una vez que tengamos más información sobre los doctores y todas esas cosas las estaremos compartiendo. Sus huellas obviamente también lo van a hacer en Guyana y tienen que llevar todos los requisitos necesarios para su entrevista. Los mismos requisitos que tenían que llevar a Colombia pues son los mismos requisitos que tienen que llevar a la entrevista en Georgetown. Algo muy importante es que en realidad yo me imagino que sí tendrán oficiales que hablen español. La realidad es que en Guyana la lengua oficial es el inglés. Me imagino que la mayoría de los oficiales que estaban en el consulado eran oficiales que hablaban inglés. A la hora de estar atendiendo a los cubanos pues ellos pondrán oficiales que hablen español y los puedan atender para su entrevista. Realmente no hay ningún requisito para viajar a Guyana aparte de tener comprado un boleto de ida y vuelta. Tomen eso en mente porque sí se lo van a pedir un boleto de ida y de regreso a Cuba. Y le van a exigir que comprueben que tengan una sustancia económica para permanecer en Guyana durante su estadía en Guyana. Quizás tengan que llevar al aeropuerto alguna prueba de su cuenta de banco o prueba de cuenta de banco de los familiares que le estén pagando por el viaje. O llevar un cheque de viajero para que demuestren de que durante su estadía en Guyana pues van a poder cubrir los gastos de su hospedaje, de su transporte, de sus comidas. Fuera de ahí me parece que esto es una buena decisión de parte del Departamento de Estado de mover estos trámites desde Colombia a Guyana. Porque la realidad es que muchos de ustedes habían tenido problemas para conseguir las visas. La Embajada de Colombia cerró dos veces. Muchos hasta perdieron sus entrevistas en Colombia. Y realmente todo este proceso se les había hecho bastante complicado. Así que me parece que esto es algo que tenían que haber hecho desde el principio. Hacer todas las entrevistas desde Georgetown. Pero bueno, por razones internas ellos no lo decidieron así. Y parece que se dieron cuenta de todas las dificultades que estaban pasando. De los problemas. La cantidad de personas que no pudieron llegar a sus entrevistas. Los atrasos que estaban causando. Los problemas que se habían causado en La Habana. Y decidieron cambiar el proceso. Y me parece una muy buena decisión de parte del Departamento de Estado mover los trámites a Georgetown. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, pues podemos responder. ¿Tienen una? No sé si tenemos la respuesta para eso. Pero preguntan que cuánto cuesta el chequeo médico en Google. Sí, la tengo. Son 90 dólares. Y se tienen que hacer... El costo son 18 mil dólares cuyaneses. O en el equivalente a 90 dólares estadounidenses. Y las vacunas, los máximos que les puede llegar a costar son 200 dólares. Así que lleven el dinero con ustedes. Por si les toca también ponerse las vacunas. Ya saben que más o menos van a ser 90 dólares por el chequeo médico. Y máximo 200 dólares por la vacuna. Acuérdense que las vacunas dependen de las vacunas que necesiten. No tienen que ponerse todas. Lleven su récord de vacunas para que así, cuando lleguen, pues no les tengan que poner demasiadas vacunas. Miriam Donzo pregunta que qué pasa o qué va a pasar con las visas de parol. Si eso cambia. Esto no indica que las visas de parol van a ser tramitadas desde Guyana. Ojalá y pronto nos den una información en referencia a las visas de parol. A los casos de parol. Pero la realidad es que no nos han dado información en referencia a los casos de parol. La misma persona, a mí, y Alonso, dice, o no entiendo si dice o pregunta, dice que no se habla nada sobre las visas de hermanos después que uno aquí pagó el supuesto adelanto de visa. Ella está hablando del programa de parol, el programa de reunificación familiar, en el cual uno mandaba las aplicaciones de la I-131 con los affidavit o support I-234. Y esperaban que le programaran una entrevista en 90 días. Y la realidad es que a nadie le programaron entrevista durante el 2017. Y en este 2018, pues todavía seguimos esperando de que hagan algo con los casos de parol. Mario Hurtado pregunta que qué cantidad de dinero se necesita para estos trámites. La realidad es que no sabemos. La estadía en Guyana no parece ser tan cara. Los hoteles están como dentro de 150 dólares a tan baratos como 40 dólares hasta 150 dólares por noche. Depende, me imagino, también el lugar donde usted desea hospedarse. No sé si ahora que van a tener más personas viajando al país o cerca de la embajada, pues aumentará el costo de la renta. Pero la realidad es que no me parece, por las sumas que estuve viendo, es que la estadía ya sea muy cara. Pero cálculen más o menos el mismo dinero que necesitaban para viajar a Colombia, que lleven esa misma cantidad de dinero a Georgetown. Solángel pregunta que qué pasará con las personas que fueron entrevistadas en agosto y tienen sus pasaportes en la embajada de La Habana. Si usted fue entrevistada en agosto para una entrevista de parol y sus pasaportes están en La Habana, pueden ir a solicitar su pasaporte a La Habana y decir, mire, devuélvame mi pasaporte porque están aquí y no me han dado respuesta del caso y yo quiero que me den mi pasaporte. También debe verificar porque sí tengo información de que muchos pasaportes fueron enviados a Colombia junto con otros casos y entonces pues tienen que primero verificar dónde es que está su pasaporte. María Esteve pregunta si la ley de ajuste cubano sigue vigente. Sí, la ley de ajuste cubano sigue vigente. Lo que no está vigente es la ley de pies secos, pies mojados, que era que cuando uno se presentaba en un punto de frontera podía decir, yo vengo a pedir amparo y le daban una estadía de dos años bajo parol. Ya eso no existe. Eunice pregunta que qué pasa con las visas de turistas. Las visas de turistas uno puede seguir aplicando con las visas de turistas y seguirlas renovando. Pueden ir a cualquier país a solicitar una visa de turistas. Si desean ir a Guyana lo pueden hacer desde Guyana, lo pueden hacer desde México, desde cualquier país. John Kerr dice que es residente, reclamó su esposa y niño de ocho años, pero está esperando otro bebé y ya casi le toca la entrevista. Pregunta que qué puede hacer si su esposa da a luz para junio y le manda la entrevista para esa fecha o próxima a esa fecha. Bueno, si en el momento que le llegue la entrevista la esposa no puede viajar, puede tratar de reprogramar la entrevista para que la esposa es la principal. A él ser residente la esposa es la principal. Si la esposa no se presenta a la entrevista de la visa, el niño tampoco puede presentarse. Entonces, una vez que nazca el otro bebé, pueden incluirlo en la solicitud de la visa y los tres presentarse en una entrevista. Iris pregunta si la visa se le vence, la visa de turistas, si la puede renovar en los Estados Unidos. No, tiene que renovarla fuera del país. Roberto dice, pregunta que qué casos quiere reabrir el gobierno de los Estados Unidos y cuáles son las prioridades y que puede ser por el momento. Me imagino que se refiera a casos de deportación. Ok. Hay una noticia que tiene que más bien ver con los casos de asilo de personas que cuando llegaron al país no les informaron que tenían un año para presentar las aplicaciones de asilo. Y un juez de Seattle decidió que inmigración tiene una obligación de informarle a las personas pidiendo asilo que tienen un año para presentar esta aplicación. Que si no les informaron de ese derecho, entonces le tienen que dar un año adicional para que las personas presenten su aplicación de asilo. A eso es a lo que se está refiriendo él. Que a lo mejor entonces puede caucionar de que muchas personas soliciten reabrir su caso basado en esta nueva decisión. Marta Hernández pregunta si puede invitar a una amiga a ser ciudadana. Sí. Invitarla para que venga con una visa de turista, sí. Solángel dice que su caso es ciudadana americana y reclamó a su madre. Tuvo entrevista en agosto y tiene pasaporte dentro de la embajada. Desde entonces no han dado su visa, no le han dado su visa y no sabe qué hacer. Ella tiene que reclamarle al Centro Nacional de Visas que actúen sobre el caso. Como ella fue entrevistada en La Habana, no estoy segura si Solángel es ciudadana americana y reclamó a la mamá con una petición. Si ella todavía está en línea, que por favor nos indique. Si tú eres ciudadana americana y reclamaste a tu mamá y tu mamá ya fue a la entrevista, ella le tenían que dar una visa de inmigrante y ella iba a entrar con su residencia. Si fue que usted le dejó un parol abierto a su mamá y este parol se quedó en proceso administrativo, entonces es diferente. La realidad es que si ella era elegible para entrar con una residencia, usted tiene derecho de exigir de que afuera su entrevista y que por favor le den una respuesta lo antes posible. Si es que era un caso de parol, entonces tiene que esperar a que reanude las funciones del parol. Más adelante dice la misma persona que está en proceso administrativo desde hace más de siete meses. Entonces me imagino que la mamá lo que fue fue a una entrevista de parol y entonces desafortunadamente lo único que pueden hacer es tratar de seguir reclamando de que por favor le den una respuesta del caso, pero la realidad es que los casos de parol se han quedado todos frisados. Mari dice que ¿cómo puede un cubano solicitar la residencia permanente si entra con visa de turismo? Tiene que esperar un año y un día. Alexander pregunta, dice que él es residente, reclamó su esposa hija menor de edad hace tres meses. Dice que recibió una notificación que habían recibido su caso y tiene un número de casos. Dice que después de eso no ha recibido más nada. Sí, Alexander, no te preocupes, vas a tener que esperar aproximadamente un año o once meses para que te den respuesta de esta I-130 y una vez aprobado tienes que empezar el proceso consular a tu esposa y a tu niña. Pero acabas de empezar tu caso como quien dice y tienes que esperar un poquitico para que te den respuesta. Ok, Silvia Hernández dice que necesita ayuda porque su esposo hizo una reclamación a su hija. Llamaron al Centro Nacional de Visa y le dicen que su hija está en un caso de parol y mi esposo hizo una reclamación como residente. Dice que ya les habían enviado una carta desde febrero del 2017 que en 60 días la citaban para cita, pero no ha recibido más nada. Ok, ¿la niña es menor de edad o mayor de edad? No, 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 no. Si la niña es mayor de edad, la aplicaron para el programa de parol, déjenla bajo el programa de parol. La realidad es que las dos aplicaciones van juntas. Si la niña es menor de edad, pueden mandarle una notificación al Centro Nacional de Visa solicitando que quieren abandonar el parol y entonces aplicarle para la visa de inmigrante. Ana Tejeda, ¿qué solución hay para los parol? Ninguna hasta ahora. Es seguir esperando. Pero veanlo del lado positivo. La realidad es que si ellos decidieron mover todas las entrevistas a Guyana, donde no se exigen visa, a lo mejor también ya de ahora tomarán la decisión de decir vamos a hacer también los paroles desde Guyana, donde no se exigen visa, donde pueden viajar todas estas personas con más facilidad y quizás de ahí van a ser los casos. Así que esperemos y vamos a cruzar los dedos para que esto suceda. Danilo pregunta si llega ahora a los Estados Unidos, si obtiene la residencia. Depende de cómo llegue. La realidad es que depende de cómo llegue. Miriam pregunta si desde Guyana se pueden pedir las visas de no inmigrante. Las visas de turistas, sí. Eunice dice que tiene que sacar el turno de la entrevista para turismo desde los Estados Unidos y mi familiar tiene que viajar a Guyana para solicitarla. Entendí la pregunta. Más bien dice que sí tiene que viajar también, pues creo. No, el familiar que lo está ayudando con la visa de turista no tiene que obligatoriamente viajar. Puede hacerle los trámites a su familiar y mandarlo a Guyana para que vaya a su entrevista de la visa de turista. Osmani pregunta que qué se necesita hacer para una reclamación de un familiar, ya sea, creo que es esposo. Necesita presentar una I-130 al servicio de USCIS y una vez aprobada la I-130, entonces le pueden hacer el proceso consular. Todo depende de qué familiar está pidiendo. Es el tiempo de espera que se pueda empezar el proceso consular. Rivas pregunta que si su novia va a Ecuador, no entiendo si va a Ecuador o vive en Ecuador. Pregunta si de todas maneras él puede hacer los trámites de visa fiancé en ese país, dice que es ciudadanoamericano. Si la novia vive en Ecuador, puede hacer los trámites de visa fiancé desde Ecuador. Bueno, al parecer la novia es cubana. Le pregunto si la novia cubana viaja a Ecuador, si él puede hacer los trámites de visa fiancé en Ecuador con su novia en Ecuador. No, la novia tiene que tener una residencia legal en Ecuador para poder hacer los trámites desde ahí. Evelyn pregunta que qué tiempo dura la reclamación de madre a hija menor de edad. Ella es residente permanente. Se está demorando aproximadamente un año para que den la aprobación y como un año más para que puedan entrar ya con la visa. Yaisel pregunta si desde Guyana se puede viajar directo a los Estados Unidos una vez que la visa sea aprobada. Sí, pero tienen que ir a Guyana con pasaporte de ida y de vuelta. Manolo dice que si las visas de... si los trámites en Guyana comienzan el primero de junio, que qué pasará en los meses antes de eso, si ya no se van a hacer más entrevistas hasta el primero de junio. No, las visas, ellos informaron que a partir de abril primero iban a hacer los trámites en Guyana. Entonces, no creo que va a ser a partir del primero de junio. Eduard dice que es residente y pregunta si puede invitar a su mamá. La puede invitar con una visa de turista, sí. Pregunta si desde Guyana, Miriam, que si desde Guyana también se aceptarán las visas de turista. Sí, también se aceptan las visas de turista desde ahí. Junier dice que reclamó a su esposa y su hija menor de edad y está esperando la fecha de entrevista. Pero en todo ese tiempo, es el mismo creo que nos preguntó antes, que había tenido otro nene, otro bebé. Y pregunta si ese bebé está incluido en el proceso también. Lo tienen que incluir, tienen que informarle a inmigración de que el niño nació, incluirlo en la solicitud de la visa y hacerle el proceso consular también al bebé. Maris pregunta que en qué tiempo máximo de duración tiene una visa de turismo. Depende. A veces se la dan por un periodo de cinco años y tienen entradas múltiples. Entonces, pero el máximo que pueden permanecer aquí en Estados Unidos bajo una visa de turista son seis meses. Cruzada dice que, pregunta sobre la FIDAVIL, dice que si sirve el mismo del año pasado. Dice que él tiene su entrevista después del 15 de abril y pregunta si tiene que hacer un nuevo FIDAVIL en este 2018. Yo recomiendo de que si su FIDAVIL fue hecho hace más de un año o fue preparado con los taxes del 2016 y ya tiene los taxes del 2017, que lleve un FIDAVIL nuevo. Alexander Piñero dice que después de... que lleva 11 meses en los Estados Unidos, que qué tiempo puede pasar después de una reclamación para poder encontrarse con su familia. Ok, me imagino que él tiene que primero aplicar para su residencia. Una vez que obtenga su residencia, reclamar a su familia. Y el periodo de espera son más o menos dos años después que presenta la reclamación. Jeppi pregunta qué tiempo se demora la visa de padres residentes para hijos mayores de 21 años. Padres residentes para hijos mayores de 21 años tiene bastante tiempo de espera. Son como unos... van ahora como en el año 2010, 2011, por ahí. Entonces estamos hablando de unos ocho años de espera para que entren con visa de inmigrante. Si van a hacerlo a través de parol, pues pudieran venir antes. Todo depende de que reanuden el proceso del parol. Jordanka pregunta si el chequeo médico para visa de inmigrante será en gobierno también. Sí. Por lo que vi también, tienen tres médicos autorizados para conducir, para hacer los chequeos médicos. Gude dice que lleva esperando 15 meses desde que puso la reclamación a su hija y solo le ha llegado la notificación. ¿Cuánto más tiene que esperar? La hija debe ser mayor de edad o no sé si es menor de edad. Si él es residente, ya le debe estar llegando... Si él es residente y la hija es menor de edad, ya le debe estar por llegar la aprobación. Si la hija es mayor de edad, entonces se demora bastante. A mí, pregunto si un residente puede casarse por poder con un cubano para después reclamarlo. ¿O puede ser este trámite en otro país? Se pudieran casar en otro país. La realidad es que no creo que Estados Unidos reconozca un matrimonio bajo poder. Porque aquí en Estados Unidos el matrimonio bajo poder no es válido. O sea, no creo que Estados Unidos reconozca un matrimonio bajo poder. Ahora, si el matrimonio es válido en Cuba, se pudiera hacer el argumento de que el matrimonio debe ser reconocido aquí. Yo no les aconsejaría eso, les aconsejaría que lo hicieran en otro país. Maidelis dice que ya va por 14 meses y la aprobación no llega. ¿Está reclamando su... Está reclamando su... Algo muy importante. También, aunque el matrimonio se haga por poder, Estados Unidos exige de que el matrimonio sea consumado. Entonces, si usted se casa por poder, pero no consume el matrimonio, o sea, no hay relación después del matrimonio, se considera que el matrimonio no es válido porque todavía no se ha podido consumir el matrimonio. Entonces, realmente, lo mejor que puede hacer es casarse en el mismo lugar y no por poder. Adelante. Maidelis dice que ya va por 14 meses y la aprobación no llega. Está reclamando su esposo. Está por la oficina de California. Dice que está atrasada o es normal. Ok, ella es residente. No dice. Ok, se demoran más o menos como... Se están demorando más o menos como un año, un año y tres meses. Así que no se preocupe que ellos son un poquitico lentos, pero la realidad es que si tú estás reclamando, si tú eres residente y estás reclamando a tu esposo, de todas maneras, aunque te aprueben la aplicación, no vas a ser elegible para solicitar una visa inmediatamente. Así que el tiempo de espera está aproximadamente de un año, un año y tres meses. De todas maneras, si entran en el website de USCIS, pueden chequear el processing time para este tipo de aplicaciones y ahí les dicen cuántos meses están demorando. Lorena pregunta que qué probabilidad tiene ella, que tiene 26 años, de que la aprueben una visa de turista en los Estados Unidos. Todo depende realmente de qué profesión tenga ella en Cuba, qué trabajo esté haciendo ella en Cuba, los lazos familiares que ella tenga, las razones por las cuales ella vaya a poder regresar a Cuba. Y a lo mejor si se la aprueban, a lo mejor si se la niegan. La realidad es que para qué viene ella a Estados Unidos. No es lo mismo que venga quizás a una conferencia, o que venga a hacer turismo, o que venga a ver un novio, por ejemplo. Entonces las probabilidades cambian. Y la realidad es que a veces estas visas de turistas como ganarse la lotería es a suerte y verdad. Michelle León pregunta si ya los 2.000 dólares que había que presentar a Colombia ya no son necesarios. Ya no son necesarios, pero si hay un requisito de parte de Guyana de que las personas tienen que demostrar que tienen solvencia económica para permanecer en Guyana, para poder estar durante su estadía en Guyana. Así que tienen que llevar algún tipo de cuenta o algún tipo de cheque de viajero o algo que demuestre que pueden cubrirse sus gastos mientras van a estar hospedándose y quedándose en Guyana. Así que tomen esto en cuenta, sobre todo antes de viajar. Y si es posible, acérquense a la embajada de Guyana y pregúntenle sobre este requisito para cuando estén en el aeropuerto, pues no vayan a tener problemas al entrar. Mari, pregunta si la permanencia de turismo es de 6 meses. ¿En qué condiciones se quedan los otros 6 meses esperando para aplicar a la residencia permanente? Ilegal. David dice que tiene un caso de Parol del enero del 2016. David está esperando cita y pregunta si este tema de Guyana apresura en algo o agiliza en algo el caso de los Parol. No, no está afectando a los casos de los Parol. Y Frank, pregunta si siendo residente acá en Estados Unidos, ¿puede viajar a Cuba? ¿O necesita algún documento especial? Si es refugiado, si necesita un documento especial. Si no es refugiado, puede viajar sin problema. Dayami, ¿qué tiempo demora esperar una reclamación de matrimonio siendo residente? En total, como unos dos años, desde que presentas la aplicación hasta que la persona llegue, como unos dos años. Boris, ¿cuántos días se puede estimar que va a durar el trámite en Guyana? ¿Cuánto tiempo? El mismo tiempo que se estaba demorando en Colombia, de unos 10 a 15 días. Así que yo les recomiendo que lleguen 7 días antes de su entrevista y se programen para quedarse 7 días después y estén ahí un total de 14 días. Ana dice que le hizo la reclamación a su esposa e hija menor ya hace 13 meses y no le ha llegado la aprobación. ¿Pero no sé qué tiempo está demorando? Más o menos como unos 15 meses, así que ya le debe estar a llegar, que no se desesperen. Solángel... Bueno, el solángel ya hizo la pregunta, es la que la mamá hizo con la mamá. Brian Daisy dice que es cubana, entró en septiembre por el puente, por la frontera, tiene un parol y pregunta si puede aplicar a la residencia en la fecha de entrada al puente. ¿O la fecha del parol? La fecha del parol. La fecha del parol. Yo estoy recomendando que apliquen la fecha del parol, aunque es contradictorio a las instrucciones que aparecen publicadas por USCIS. Las instrucciones que aparecen publicadas por USCIS dicen que tú puedes aplicar por la fecha de entrada, no la fecha del parol. La realidad es que hay casos, sobre todo casos locales, que les han negado a las personas la residencia de lo que yo considero de manera errónea por no haber aplicado por la fecha del parol. Entonces, la realidad es que para evitar problemas y para evitar negaciones erróneas y tenerse que ahorrar el tiempo de apelar y todas esas cosas, lo mejor es, mira, tú sabes qué, espera un par de meses y guíate por tu fecha del parol. Inmigración está actuando de manera incorrecta, espero que corrijan su error, pero la realidad es que prefiero que las personas esperen a aplicar por su fecha del parol y al no arriesgarnos y que después nos toque un oficial que no sabe lo que está haciendo y nos da una decisión errónea, entonces la persona tiene que apelar por gusto. Larisa Álvarez pregunta si habrá perdón a la deportación para un hombre que ya cumplió 12 años libre y nunca más ha tenido problema con la justicia. Todo depende del delito que cometió, qué familiares tienen aquí en Estados Unidos y todas esas cosas. Yacer dice que su mamá tenía entrevista el 26 de diciembre en Cuba, estuvo esperando por 6 años hasta que le dieron la opción de parol y ahora no tiene nada, ¿qué solución hay? Bueno, Yacer, si ya tú eres ciudadano americano, reclama a tu mamá, reclámalas para ir en un año está aquí con su residencia. La última pregunta, Esperanza dice que reclamó a su hija en el 2015, de agosto del 2015, le dieron la primera antorcha, ella ya tiene 28 años y pregunta qué tiempo más fuerte tiene que esperar. La realidad es que como la hija es mayor de edad, se tiene que guiar por el boletín de visas y va a tener que esperar unos cuantos años para que la niña pueda entrar con, para que su hija pueda entrar con residencia. Si aplica para el programa de parol y entra bajo el programa de parol, lo más probable es que pueda entrar antes. Lo que está pendiente es que reanuden las funciones del parol. Ok, bueno, nos despedimos por el día de hoy. Que tengan muy buen fin de semana y gracias a todos ustedes por enviarnos sus preguntas. y me alegro de que ya no tengan que ir a Colombia, no tienen que solicitar la visa para Colombia. No es la mejor solución. Quizás la mejor solución es que reanuden las funciones en La Habana, pero bueno, yo sé que el trámite para las personas de solicitar la visa de Colombia en La Habana pues se había hecho un poquitico difícil y esto alivia un poco el peso que ya llevamos. Así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias por conectarse. Hasta luego.